La Junta de Castilla y León impulsará un pacto autonómico por la ciencia en el que la I+, de Masí será prioridad. Es un objetivo para la Junta de Castilla y León impulsar el pacto autonómico por la ciencia en el que, lógicamente, la I+, de Masí será prioritaria. Queremos aglutinar los esfuerzos de todas las administraciones, de todos los organismos que trabajan en la investigación y también de centros tecnológicos, de empresas innovadoras, para incrementar la I+, de Masí hasta niveles en los que se nos homologa con la Unión Europea. Un anuncio que ha hecho el presidente de la Junta durante la celebración de los 25 años del Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y la Fabricación, CARTIF, ubicado en la localidad vallesoletana de Boecillo. Fernández Mañueco ha reafirmado allí su convencimiento de que una economía avanzada necesita de la innovación. Necesitamos del impulso de la innovación asociada al tejido productivo para mantener, para mejorar, para incrementar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. Para el presidente, CARTIF es un centro de referencia nacional e internacional, motivo de orgullo para todos los castellanos y leoneses. Gracias.